La verdad no le tengo miedo, ni me quita ni el sueño. Si me quiere enfrentar, pues que le bajen unos kilitos, porque la verdad, no estoy para andar cargando elefantes, ni mucho menos, aquí somos luchadores. Para enfrentar a forastero, tiene que preparar, y para ganarme, pues mucho más. Fíjate nomás. Fíjate nomás. Hemos sido rivales, pero siempre hemos sido amigos, así que hoy estamos en el Percomión, 9 horas, aquí en el Cuchillero. Vamos a hacer tal padre, el Cuchillero nomás en la casa. O sea, no te puedo decir. Quiero pensar con buenos elementos, pero me va a dar, ahora sí me va a dejar como mandó. ¿Qué? 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 Me va a levantar la plaza como para que se quiera? ¿Qué? Me despachurroa a don Ramón, va a dejar alguna pincha. ¿Cómo? 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 Me va a levantar la gente en el Percomión? ¡Vamos a los puercos! ¡Vamos a los puercos! ¡Mi funda! Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en Arena López Mateos con un puerco vlog más al extremo. Ya estamos aquí con toda la bandita, hacia el cochinero, el batidillo. Síganme y vamos a ver qué pasa el día de hoy. ¡Comenzamos! Mateos, estamos con mis compañeros en Rasta. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo somos puercos? Saludos, aquí estamos ya listos para la vecina. ¿Qué es lo que traes hoy para vender la su cuenta de los pincas? ¡No la vemos el caso! ¡Máscaras! ¡Máscaras! ¡Mornas! 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 ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te han ido trabajando con la policía? Ya, un año ya estoy con la empresa de trabajar con ellos. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es el provincia más maravilloso acá? ¿Qué tienes aquí? ¿Qué estás con los cuerpos? No, pues, te conocé a los compañeros, a sus colegas, a todos, a todos mis ídolos. Oye, ¿qué sientes cuando la policía está en la casa? No, pues, cuando el coche está en la casa, cae toda la mano. Se lisa la piel, ya sabes. ¿Qué es lo que tiene la cita por ahí? ¿Es parte de él? ¿La verdad? Sí. Sigue siendo parte de la policía. ¿Qué es lo que nos contemos? ¿Qué es lo que se cayó el número? ¿Qué es lo que nos contemos? ¿Cómo te puedo decir un mensaje para toda la gente que no es el cuerpo que va a estar haciendo? ¿Cuás que sigue en el cuerpo, al cuerpo de mayor, y que no se pierda ninguno de los cuerpos que va a estar haciendo? ¿Qué es lo que nos contemos? ¿Huegos? ¿Y aquí? Y la López-Mateos. ¿Todos? ¿Puerco? De esta manera damos el hecho con el Puerco Blom de hoy. Vemos, qué pinche gusto de verte siempre, cabrán. Yo me he visto un pinche contraté un orgasmo. ¡Ay, qué rico! El señor Javi, con Inés Inotable, fue el que puso el tema de la perquisición, hermanos. Les dije, mira, ponganse ese pinche tema y la van a reventar. No, si te traemos el tema de nada, ponganse ese pinche tema, escuchen, a la voz de la experiencia. Seguro, pongan este tema y van a ver, ahí está, éxito total, éxito rotundo, la verdad. Les he dado mucho, hermanos, la gente acá, toda madre, los felicito. Pues veo todos los live, ya, gran megabacho, cabrón, ¿eh? La perquisita del track, ¿no? No, 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 no. Yo te dije que tú me puse tu vida, que tú uno de todos los facility, antes de los personajes de los cuervos, ahora que estamos en el cuervo, ¿qué sientes, cácie, qué ? No, es que es algo bien importante, ¿qué no? No por qué te voy a decir, güey, la neta Yo después de verlos que no volvieron Y quedaban ahí el pinche agachando, güey La neta, lo que dices No mames, güey, estos güeyes me han batallado, güey Iban a las pinches moleras Y de repente, güey, buscando la chuleta, güey Como buenos luchadores, nunca, nunca se les demaricó, güey Pero faltaba ese pinche plus, güey Ese En contraste, güey En contraste, güey Como luchador Porque malos no eran, güey, ninguno de los cuatro, güey Pinche luchadoras, pero Valía, güey, güey La neta, no, no eran como que, no eran ustedes Y la neta, se encontraron esos personajes Donde son ustedes, no mames Si son cochineros, como dicen ustedes Y ahora que tú andas acá, pues Tú eres un luchador internacional Que anda por todo el mundo, por todos lados ¿Escucha la partida por fuera, o no? Como no, güey Se escucha, güey, yo fui el primero que les dije Güey, sus misas, porque están sonando por allá, cabrón Ahí está el resultado, güey Allá fueron a Los Ángeles, espero que ocurran Todo el área de Estados Unidos Ahí me decían, me decían también, tengo un poquito ahí Los promotores, ojo, cabrones La están reventando, la están reventando Los gallineros, ahora son los cochineros Porque como decía, decían a la par Quiero decir, no lleno de gallinero, no Ahora, los puercos llenan el cochinero Ahí llenan todos Ya no son gallineros, ya son La puerquería, ¿no? ¿Cómo se llama? La sala La frontera de puercos La pincadera La pincadera Ahí estás de la pincadera Ay, qué rico No, la verdad Felicidades a los cuatro cabrones Que la están rompiendo Muchas gracias Viremos Chido, carnal Este señor fue el primero que le apoyó a los puercos El primer señor que nos propone esas primeras máscaras, ¿no? Así es, todas ¿Cuál es la producción de este señor? El mero, mero patrocinante ¿Cómo fija usted? José Luis da esas órdenes Para cuando quieran Ahí está, mira nada más ¿Y qué, qué siente, jefe? Ahora que usted nos dio el buconcito Y otra que somos un fenómeno Pues la verdad es que es bastante bueno para ustedes Porque le han echado ganas Ahí se ven las ganas que tienen las personas de salir adelante Y solo necesitan un empujón para hacerlo Y es que Oye, siempre nos ponemos la camisa de este señor Que se ha pagado un poquito el trabajo, pero No, vamos, solo le pusimos pausa un poco Pero vamos a arrancar de nuevo Ya se lo saben, mira El patrocinante aquí presenta en el Percobloc Él vino a apoyar a quiénes A los puercos, como siempre Saludos 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 ¿De lado a largo a todos? Como debe de ser la vida ¿Cuántas máscaras tienes en total? Tengo 32 ¿Y de Pit Destroyer cuántas? Me gusta mucho Es parte de lo que yo comparto también Y felicidades, ya sabes Gracias, gracias Un agradecimiento por apoyar siempre y siempre El talento mexicano A los puercos Y siempre ser el cocinero Y tener la camisa bien puesta Como debe de ser Desde aquí en el Pincho Percobloc Todos somos Percos Saludos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!